En las últimas horas fue capturado alias Oliver de 38 años en el sector de Matapulga, zona rural del municipio de Caloto, Cauca. El operativo fue realizado por unidades del cuerpo de élite de la policía contra objetivos de alto valor. Este insurgente estuvo implicado en varios casos de terrorismo en diferentes municipios del Valle del Cauca. Afectando este sector de Jamondí, la misma ciudad de Cali, dentro de los antecedentes que tiene este delincuente, está vinculado en agosto de 2011 en Villa Colombia, Jamondí, en la muerte de cuatro uniformados del Ejército Nacional. Igualmente en julio de 2011, la colocación de artefactos explosivos en la que pierden la vida dos soldados de la patria. Y en noviembre de 2010, en Río Claro, en el sector de Jamondí, igualmente, en donde pierden la vida cuatro policías de la Policía Nacional de Colombia. Igualmente en la acción policial se efectuó la incautación de dos granadas de fragmentación y 160 cartuchos para fusil calibre 5.56. Este delincuente llevaba un largo recorrido en diferentes frentes y bloques de grupos al margen de la ley. Este delincuente llevaba más de 18 años dedicado a hacer daño perteneciente a la red de apoyo al terrorismo de la columna Manuel C.P. de Vargas. Continuamos trabajando, sobre todo en este delincuente, están dedicados a la extorsión, al microtráfico, a hacer daño colocando artefactos explosivos que no solo afectan a la fuerza pública, sino también afectan a la ciudadanía. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 10, especializada de Cali, por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.